Vietnam se convirtió en una economía de mercado a principios de los 90 y ha experimentado un boom económico durante las últimas dos décadas. Pero con la crisis financiera mundial desde 2008 y un régimen comunista que gobierna con mano de hierro, la modernización es más lenta de lo que quisieran sus 90 millones de habitantes. El gobierno aún controla directamente el 40% de la economía mediante empresas públicas, pero en 2012 inició un proceso de privatizaciones y captación de inversión extranjera. En una economía agrícola el sector alimentario presenta un gran futuro. Dos franceses descubrieron el potencial del cacao vietnamita y ahora producen chocolate de gama alta en las afueras de Ho Chi Minh City. Maru es una marca que refleja ciertas cosas, calidad, autenticidad, sabor y trabajo a nivel local en Vietnam. Queremos crecer para ser un gran fabricante de chocolate artesanal, no un fabricante de chocolate industrial. Estas tabletas se exportan a mercados como Suecia o Singapur. Con la entrada de inversores extranjeros han llegado también conceptos nuevos como las denominaciones de origen. Por primera vez han puesto algo en marcha como el sistema francés de denominación de origen protegida para la salsa de pescado Foucault. Creo que la Unión Europea tiene mucho que ver con esto. Creo que esto demuestra que interesa que se reconozca cada vez más la calidad de los productos procedentes de Vietnam. Como en otros países nominalmente comunistas, en Vietnam existe una creciente clase media ansiosa por adoptar patrones de consumo occidentales. En ese ambiente, Europa y Estados Unidos compiten por alcanzar un acuerdo de libre comercio. Bruselas inició negociaciones en octubre de 2012, dos años después que Estados Unidos. Si queremos ayudar a nuestras empresas a luchar contra la deslocalización hay que hacerlo con la internacionalización. Desgraciadamente, solo el 13% de las pequeñas y medianas empresas europeas trabajan fuera de nuestras fronteras. La UE ha invertido casi cuatro millones de euros en su centro de apoyo y asesoramiento legal para las pymes europeas, inaugurado recientemente en Ho Chi Minh City. El mayor problema es operar en un país con un régimen dictatorial de carácter muy represivo. Si nos fijamos en cosas como la libertad de expresión, entonces es un país muy difícil. Si quieren que haya más inversiones extranjeras, tienen que tener en cuenta estos temas, porque un inversor europeo que viene aquí no solamente se fija en el marco económico, sino también en el marco social y político más amplio. El turismo es otro sector de gran potencial, con seis millones de turistas anuales, un millón de ellos europeos. Bruselas ha firmado un acuerdo de entendimiento para mejorar la cooperación entre ambas partes. A cambio, Vietnam quiere más facilidades para que sus ciudadanos puedan viajar a Europa. Espero que la cooperación entre la UE y Vietnam no sea únicamente en una dirección. Queremos contar con el apoyo de la Unión Europea y también que haya más turistas vietnamitas en los países de la Unión Europea. La UE está sopesando relajar su régimen de visados para explotar el turismo procedente de Vietnam en eventos como la Expo de Milán o la Eurocopa de Francia. Hacerlo le permitiría además acceder al apetecible mercado de los resorts de lujo en Vietnam. Es una gran industria en lo que se refiere a inversión, producción de equipos, transferencia de conocimientos, educación y por otra parte es desde luego una gran oportunidad para el intercambio también en materia deportiva, cultural y en otros sectores. Oriberri es una nueva marca de café puesta en marcha por una ONG en 2007. La iniciativa ha mejorado el nivel de ingresos de los productores, evitando intermediarios. Vietnam ya es el mayor exportador del mundo de café y Dao Tan Phuong, un empresario local, está recibiendo propuestas de inversores europeos, pero él tiene otros planes. Mi sueño es que pudiéramos tener algunos productores de café en diferentes áreas de Vietnam, con su propia marca, con sus propias tiendas. Así se crearían nuevas oportunidades para ellos y también para nosotros, para que hubiera más investigación sobre el café en este país. La devastadora guerra con Estados Unidos dejó casi 4 millones de muertos. Fue una guerra en nombre de dos sistemas económicos opuestos, pero en Vietnam esa mesa oposición ya no existe.